Ahora, ahí místico Entran directamente, no hay nada más que decir Y comienzan con el matchup que hemos descrito Efectivamente con sus respectivos mains Roberto contra Pautena Ese Roberto aceituna, esa Pautena moradita Roberto aceituna, me encanta Pero bueno Me encanta que Vidad ha empezado con un dash Hacia lante, ha corrido contra el santo Y ha pegado un áptil que no le ha dado de milagro Y justamente por eso ha conseguido el punish santo Madre mía, que bonita conversión 29% rápido, eso va a ser Un poquito más de daño con SNR Empiezan con su juego Clásico juego de ambos jugadores, rápido Si no, aquí tenemos A Pautena defendiendo el stage con NER Mistech, que va a ser mucho daño Batidora, ha sido para enviar un mensaje No ha sido un miss input Ha sido para decirle, oye ese Vaker le ha dado por bajo el bordillo Eso ha sido muy muy justo Y yo levántate, venga Y se ha salido del NER Buen parry, a grab Y por ahora Vidad Que con esa batidora se coloca con bastante ventaja Estos parrys que están siendo clean Si no, aquí Cuidado con este Rage de Rob Porque momento de batidora Borde, Rage 40, entra en combo No, pero están con todo el momentum Uy, quería matarlo Uy, lo consigue el NER La peonza que la va a ser escudada Eso va a ser un Aptid Lapper Que le va a salir de milagro Vamos a seguir mandando fuera el escenario Consigue ese láser para puniciar el Explosive Flame Se va manteniendo fuera el escenario El Explosive Flame se ha comido la peonza ¿Le ha dado el autorretico desde su casa? Uy, tú le ha pillado el Aper No ha sido tú, le ha pillado haciendo Aper Ah, ok Uy, ese es tal justísimo Madre mía, Vidad ¿Podemos ir al escenario, por favor? Se está quedando sin gasolina Se ha quedado sin gasolina No, no, creo que ha sido porque ha tirado otro Downer Que ha tenido demasiado lag y se ha muerto Tenía gasolina, creo todavía Madre mía O puede que no, la verdad No estoy seguro Pero creo que ha sido por... Hasta hay un montón de gasolina Batidora Batidora y ganamos Además, ni siquiera le ha pillado el regularrieta Ha sido que el santo ha soltado el escudo No se lo ha creado No se lo ha creído, ha dicho Batidora, no, no, mentira NER, NER, BAKER NER, NER, BAKER Ahí se viene otro NER ¿Qué hará? ¿NER a lo mejor? Si confirmamos, NER Esta vez ha sido Fer Solt Down, Tinsajab Va a ser un poquito de daño La vez que veo a Vidad Metiendo un D-Tilt en borde Me da susto Me da susto Algo va a pasar Sí Algo va a pasar desde luego Con una presión Tiene la peonza en la mano o no? La peonza en la Nail Bastante graciosa Cuidado porque tiene una peonza cargada Se la puede lanzar en cualquier momento NER Aquí otro Invencible Madre mía Eso BAKER de palutena Invencible Uy, lo ha dado de Milagro Eso BAKER Consigue la recuperación alta Es el Aser Que va a hacer muchísimo daño Y BAKER No mata de Milagro El santo que sigue en la partida Cuidado, cuidado El teleport Uy, es que se lo ha leído Pero no ha llegado de Milagro Consigue el Dash Attack Cuidado que tiene todo el momentum Cuidado con la peonza La peonza Que te ha atracado Y el mal lo sabía El mal lo sabía Sí, sí, sí Podía O sea Yo en mi cabeza he dicho Vale, lo va a agarrar Pero no Vida se ha dado cuenta Espérate Va a caer sobre la peonza Entonces suelto el cooldown Es más Que lo mata Ha sido muy, muy buena Esa interacción de De Vida La verdad Me ha sorprendido muchísimo O sea, ha sido hiper decidido Me encanta Es que me encanta Ver jugar a Vida Es tan rápido y tan explosivo Sí, sí, sí Completamente Y con ese downer más Se ha llevado la primera partida Con un 2-stock Bastante sólido Ha tenido mucha ventaja En la partida en general Pero nunca digas nunca Porque Santo También es un jugador De calibre Así que vamos a ver Cómo se va En la segunda partida En el mismo mapa Los jugadores aquí vienen a jugar A ver a ver Qué tal va Buenísimo Grapp Leyendo básicamente No, no, no... Mentira ¡Armitro! ¡Armi! Roja, ¿no? Roja Roja, ¿no? Eso ya es roja 10 segundos de esto, madre mía Tío, es que de verdad Es que lo han matado a 50 Yo te lo he dicho The tilter en borde ya te da susto Mira, mira... Uy, uy, uy Madre mía este video está desatado completamente Ahora ya con todo el momentum de esa de stock Madre mía Este niño, este niño Es que el super niño que El robot lo sabe usar Y lo sabe usar bien Y por ahora ese 0 to death Le ha servido requete bien Para conseguir la ventaja Y ese backer le ha pillado Le ha pillado dristeando hacia afuera Así que ha matado super temprano Santo que yo creo que ya tiene que estar pensando en la siguiente partida Si no, completamente Santo tiene que estar Un poco sospechoso Tiene que estar Me encuentra el agarre, eso va a ser un backer Que confirm Creo que Vidad a lo mejor no ha hecho No ha hecho bien el DI Porque realmente no tiene ese kill confirm Ya para Lutena desde el nerfeo Pero vamos, igualmente sigue teniendo un stock entero De ventaja Y yo creo que Santo nos ha escuchado decir Bueno, me ha escuchado a mi decir Está pensando en la siguiente partida y le ha dicho no No, no, cállate Porque madre mía las vantes que está teniendo ahora mismo Que Vidad lleva sin jugar En 30 segundos por lo menos Que lo mismo ahora coge y remonta Así que Me para la peonza con el Fer Consigue el hit Con esa hitbox extendida El láser hacia atrás No va a ser lo que quería Vidad Ahora por fin consigue el golpeo Estaba Vidad sufriendo Esa peonza le llega a dar Uy, 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 uy Eso va a ser un down till El agarre que no va a conectar Buen salto por parte de Santo Un throwbacker que esta vez sí que ha sido buen DI Peonza Y sí, efectivamente Es que ese upper no lo puedes hacer Contra el down till de Palutena Que es tan disjointed y tan activo Y consigue la kill con film salto Cuidado, porque aún está en la partida Cuidado, porque O sea, le ha metido ese 0-2 de 10 segundos Pero Santo no se ha venido abajo para nada De hecho parece que la ha sentado está bien Sí, sí, sí La ha despertado Ha sido un... Espérate Espérate Que te démoslo de la broma Y por ahora Mucha ventaja para Vidad Pero Última top de cada uno Ese asma es un lado de milagro Pero que se ha chapatado andando ahí con un estilo Lo sabía, lo sabía Completamente Vamos a ver Mirad que está en el bordillo Santo que está consiguiendo mucha ventaja aquí Uy, eso no ha sido puniciado de milagro Ese láser que debería haber sido un punish A ver, consigue el nervidad La peonza, el láser Esos foguitos de Rerog Cuidado Uy, 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 uy Se ha sido un graf Se ha sido castigado Santo está jugando genial en el bordillo Pero Finalmente El parry Ha estado justísimo Santo llevaba todo el momento Un pero al final Ese fer de la plataforma Vidad no ha visto venir Ha conseguido el parry A pes más Y se ha llevado la partida Que Santo venida con todo el momento Una por ella Pero al final Vidad coloca en el marcador el 12 Y parece ser que van a repetir otra vez PS2 Parece que ambos jugadores se ven cómodos De calibre Vamos a ver con ser en la segunda partida Según más Son partidas muy frenéticas Muy espectaculares Leyendo básicamente Uy, 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 uy No, no, mentira Estamos en la repetición todavía Ahora empezamos Claro, estaba rayado Creía que hubiera empezado ya la siguiente partida Yo debo a Otra vez H konstinal Cuidado por ganarla inversa Cuidado Pero Empieza Santo fuerte Se va que no va a conectar el de milagro Al regular get up, consigue el down tilt Unos jabs, buenísimo daño Con ese láser para extender un poco más La situación de advantage Y como driftea Santo alrededor de Vidad No toca su escudo de milagro, toca con la punta Del nerf Para que sea mucho más difícil de punishear Tiene el drifteo súper controlado Uh, conversiones Uy, le ha pillado ese teleport cancel de lleno Pero no ha conseguido la conversión De up tilt a upper que probablemente habría matado Bueno, ahora mucho bajíbe en esta partida Vamos a ver Pues se desarrolla, santo consigue ese back El explosive flame no va a conectar de milagro La peonza le punishea Uy, 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 uy Eso que le iba a atracar ya Ese down tilt Voy a ver el tripeado Y ahora sí, ha cubierto tanto Sí, ha cubierto tanto el regular tech Como el tech hacia adentro Y con ese down smash se lleva la primera stock Vidad Que se coloca en cabeza para terminar ya el set El explosive flame no va a matar todavía Metal Está corto El Roberto Y ahora el backer le pilla en la plataforma Vidad Que estaba cargando sus proyectiles Que estaba un poco chilling ahí Pero santo lo ha dicho Aquí no hay descanso Seguimos con la partida Seguimos con el advantage Buena presión con el nerf Consigue el backer también No, no, era optimum Estaba matando al jugador de la otra pantalla Uy, madre mía Lo quería matar con ese Fmash Eso va a ser mucho daño Son mis techs que le están saliendo caro a santo Uy, ese salto que buena Que ha esquivado ese grab Que le podría haber puesto un problema Uy, ha saltado de milagro con esa B Por encima del downtail de Palutena Para poder punishearlo Ambos jugadores son súper precisos en su movimiento Madre mía Un Láser El láser que hace 20 y algo de daño Pero no se muere No se muere Muere buen estal ahí Santo que encuentra el backer Pero no lo va a matar todavía Roberto aceitunero pesa más que un muerto Pesa mucho ese Roberto Está cargado de aceitunas Pero ahora ese DI no óptimo Va a acabar con la stock de Vidal Y se coloca santo en cabeza Cuidado Porque ese no ha acabado NER NER Castiga, no castiga Está ahí Uy, 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 uy Ha ido corriendo por esas Intenciones de Vidal Buenísimo DI de santo Vamos a ver El downtail va a conectar El NER también Pero ese late hit no va a matar Cuidado porque santo lo mismo Le lleva a otro game más Efectivamente santo ahora Que le queda nada A Roberto con todo este rage Sigue sin morir Sigue vivo Consigue el fair Cuidado ahora el NER Le ha dicho Le ha dicho Tú tienes un upper disjointed Pero mi downer Mi downer sí que es disjointed To the moon Que nos vamos Che va Venga, venga Venga Compensión de Jairo Venga Uy, ese uptick lo ha conectado De milagros Venga, 50 Venga Y ahora santo el que Ay, otro mistake No va a morir No muere, no No muere, no Muere, muere Vale Ha pillado el salto con el láser Santo que lleva todo el momentum Muy buena partida Pero esos miss mistakes Le han salido muy caros Ese side beat total O sea, ese neutral beat Cazando en el aire Ha metido ahí un arcazo Como diría Tipo I catch you in my side Catch you in my side Pero completamente Ha sido precioso Precioso Como la ha cazado Snipeado Le ha pillado el salto So